La Universidad Nacional de Río Cuarto está brindando capacitación en derechos humanos a agentes penitenciarios e internos. Vamos a charlar respecto a esta experiencia con Lilian Martela, ella es integrante del Observatorio de Derechos Humanos, y con Virginia Bertero, ella pertenece al Servicio Penitenciario de Río Cuarto. Bienvenidas, gracias por estar acá. En agosto, Lilian, tuvimos oportunidad de charlar con vos cuando estaban por poner en marcha esta experiencia que empezó en septiembre, y hablabas de que significaba todo un desafío. Exactamente, sí, sí. Realmente, y todavía lo sigue siendo, siempre va a ser un desafío abrir estos espacios de formación para el personal del Servicio Penitenciario y para los internos. Pero bueno, muy contentos con todo lo que hemos podido construir hasta ahora, generar en este espacio. Ya hay un primer grupo de internos que ha tomado el primer curso, así que, bueno, con muy buenos resultados. También estamos terminando ya casi con el primer grupo del personal del Servicio Penitenciario, también con una respuesta muy positiva. ¿Qué significa para el personal recibir este tipo de cursos? Y estos espacios, como decía la licenciada, son fundamentales porque abren espacios de reflexión, más que nada, en nuestras prácticas, en estos contextos, en este contexto de encierro. son muy significativos para nosotros, está destinado a todo tipo de empleados, ya sea profesionales, gente de seguridad, médicos. Así que, bueno, la idea es potenciar nuestras prácticas en estos lugares. Se llegaba con un listado de temas tentativos, Lilian, y ustedes decían sobre la marcha, vamos a ir viendo, ¿cuál es la demanda?, ¿cuáles son los temas que interesan?, ¿en qué tenemos que hacer hincapié?, ¿cómo se está desarrollando? Claro, así fue, o sea, en los primeros encuentros, al irnos conociendo, fuimos sabiendo cuáles eran los intereses, las necesidades, entonces a partir de ahí fuimos construyendo ese camino de conocimiento en relación a los derechos humanos, entonces a partir de ahí empezamos a reflexionar sobre los discursos instituidos y vimos que ahí había mucha conflictividad, diferencias de opinión, entonces empezamos a partir de esa reflexión sobre aquellos discursos ya instituidos, a reflexionar, a cuestionarlos, bueno, y a construir también nuestra propia concepción de derechos humanos en un proceso histórico, entonces vamos atravesando esa historia de los derechos humanos y bueno, hasta llegar a un momento, sí, a un eje que va a ser lo más técnico, legal, pero nos pareció fundamental comenzar a discutir sobre estas concepciones y a deconstruirlas de alguna manera. Continúa el desafío. Sí, exactamente. Virginia, ¿han recibido comentarios por parte de los internos de estos cursos taller? Sí, muy positivos, como dijo la licenciada, el primer curso con ellos ya se terminó, ahora estamos realizando el segundo curso y muy favorable para ellos. La idea también es la posibilidad de fomentar la reinserción social, todo lo que se capacite con la gente privada, la libertad ayuda o la idea es ayudar a mejorar la reinserción social, así que todas las estrategias son bienvenidas, y más en estos temas tan delicados. Sí, sí, y que nos atraviesan, ¿no? Exacto. Hoy por hoy el tema de los derechos humanos es algo que está en el tapete, que muchos están tocando de oído y bueno, y eso está generando los problemas sociales que estamos teniendo. Claro, porque están muy institucionalizados determinados discursos, entonces ya hay una reproducción irreflexiva, entonces nos parece necesario impulsar otros saberes o impulsar saberes justamente para generar espacios o prácticas de efectivización de derechos para la real concreción de derechos en condiciones de igualdad, entonces un poco de eso estamos tratando. ¿Qué significa, Virginia, para el servicio penitenciario esta articulación de la universidad con esta institución? Y para nosotros es muy importante estos espacios de generarlos, de recuperarlos, principalmente para el personal, para la capacitación de los privados de la libertad, potenciar las prácticas nuestras, la humanización de nuestro trabajo también en estos contextos, son estrategias y creo que son necesarias también. Así que es fundamental para nosotros este nexo que hemos logrado a través del Ministerio de Justicia, con la universidad y ojalá que siga en crecimiento, porque creo que esto es un proyecto de este año y ojalá que siga futuro. Con la idea de continuarlo. Y no hay dudas de ellos porque la buena voluntad y el entusiasmo está de ambas partes y con eso alcanza, me parece, en este caso. Los profesionales y por supuesto las personas que se están capacitando. Agradecemos la presencia de ustedes acá por venir a contarnos. Gracias a ustedes por considerar importante también estas actividades que tienen un único objetivo, que es mejorar las relaciones interpersonales en las prácticas, en todas las prácticas que nos involucran. Y lograr una sociedad superadora y tolerante y cuántas cosas para aprender, que tenemos todos. Y que tiene que ver especialmente con una reflexión sobre el registro del otro. Más allá de lo legal, o en todo caso, qué implica todo eso legal que hay, qué implica en relación al otro, al otro ser humano. Gracias, Lilia. Gracias a ustedes. Muchas gracias.